Ande Ercel es una de las actrices más reconocidas y queridas de la pantalla turca. Con su belleza y talento, ha conquistado el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Recientemente, la actriz compartió un mensaje emocionante sobre su compañero de reparto Kerem, con quien compartió pantalla en una popular serie que cautivó a la audiencia. La química entre Ande y Kerem trascendió la pantalla y muchos fanáticos quedaron fascinados por la pareja que formaban en la ficción. Su conexión y complicidad en la serie despertaron todo tipo de emociones en los espectadores, quienes se enamoraron de la historia de amor entre los personajes que interpretaron. Pero más allá de la ficción, la relación entre Ande y Kerem parece haber traspasado los límites de la pantalla. En un emotivo mensaje, la actriz confesó que Kerem siempre ocupará un lugar especial en su corazón, lo cual ha generado todo tipo de especulaciones sobre la naturaleza de su relación. ¿Será que entre los dos hay algo más que una simple amistad? Las palabras de Ande elogiando el talento y la personalidad de Kerem han avivado las llamas de la curiosidad entre los fans, quienes esperan ansiosos por descubrir la verdad detrás de esta misteriosa conexión. ¿Habrá surgido una historia de amor entre los dos actores detrás de las cámaras? ¿Seguirán trabajando juntos en futuros proyectos? Son preguntas que sólo el tiempo podrá responder. La serie en la que Ande y Kerem compartieron pantalla se convirtió en todo un fenómeno y marcó un antes y un después en sus carreras. La química y complicidad que demostraron en sus personajes conquistaron al público y los convirtieron en una de las parejas más queridas de la pantalla. La historia de amor entre sus personajes traspasó la ficción y se convirtió en un referente para muchos fanáticos que anhelaban ver a la pareja en la vida real. La repercusión de las declaraciones de Ande sobre Kerem no se hizo esperar en las redes sociales, donde los fans han expresado su apoyo y sus teorías sobre la verdadera naturaleza de la relación entre los dos actores. Las fotografías y vídeos compartidos en las redes sociales de ambos han avivado aún más las especulaciones, alimentando la esperanza de que detrás de cámaras haya surgido algo más que una simple amistad. La complicidad y la conexión especial entre Ande y Kerem no han pasado desapercibidas para nadie. Su talento y química en la pantalla han sido elogiados por críticos y espectadores por igual, quienes han quedado cautivados por la pareja que formaron en la serie. La capacidad de transmitir emociones y hacer creíble una historia de amor ha sido uno de los puntos fuertes de su trabajo en conjunto. La historia de Ande y Kerem parece sacada de un cuento de hadas, donde dos estrellas de la pantalla se unen en una conexión especial que trasciende los límites del set de filmación. La magia que han creado juntos ha dejado una huella imborrable en la memoria de los espectadores, quienes no pueden evitar emocionarse al verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. El mensaje de Ande sobre Kerem ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans han expresado su alegría y emoción ante la posibilidad de que esta pareja de actores tenga un futuro juntos. Las muestras de cariño y apoyo hacia ambos no cesan de crecer, alimentando la esperanza de que su conexión trascienda más allá de la ficción. Muchos seguidores de la serie en la que trabajaron Ande y Kerem siguen esperando con ansias un posible reencuentro de la pareja en nuevos proyectos. La posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla ha despertado la ilusión de los fanáticos, quienes sueñan con revivir la magia y la química especial que caracterizó a su relación en la serie. La trayectoria de Ande, Ercel y Kerem no ha hecho más que crecer desde que trabajaron juntos en la exitosa serie. Ambos se han consolidado como dos de los actores más talentosos y solicitados de la pantalla turca, conquistando nuevos proyectos y audiencias con su trabajo en solitario. Sin embargo, la sombra de su pasado compartido sigue acechando y alimentando la curiosidad de los fans. La relación entre Ande y Kerem ha sido objeto de todo tipo de rumores y especulaciones desde que se conocieron en el set de la serie. Su química y complicidad no pasaron desapercibidas para nadie y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas por los espectadores. La posibilidad de que entre ellos haya surgido algo más que una simple amistad ha sido motivo de debate y fantasía para muchos fans. La historia de Ande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la ficción puede trascender la realidad y crear lazos indestructibles entre dos personas. Su conexión especial y la forma en que lograron transmitir emociones y sentimientos a través de sus personajes han sido elogiadas por críticos y espectadores, quienes han quedado cautivados por la magia que crearon juntos. A medida que el tiempo pasa, la verdad sobre la relación entre Ande y Kerem parece volverse más difusa y enigmática, alimentando la esperanza y la ilusión de los fans que anhelan ver a esta pareja de actores juntos nuevamente. La incertidumbre y el misterio que rodean su conexión continúan despertando todo tipo de emociones y teorías entre los seguidores. En resumen, la declaración de Ande y Kerem ha conmocionado a los fans y ha despertado un sinfín de especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación. Su mensaje conmovedor y emotivo ha dejado en claro que la conexión entre ellos va más allá de lo profesional, ocupando un lugar especial en el corazón de la actriz. ¿Qué deparará el futuro para esta pareja de actores? Solo el tiempo lo dirá. No pierdan de vista a Ande y Kerem, quienes continúan brillando con luz propia en la pantalla y en la vida real.